El programa de alumbrado público que encabeza esta dirección general, de acuerdo a las instrucciones de nuestro señor presidente Arturo de la Rosa Escalante, es trabajar a la paralela en cuatro frentes de trabajo. Estos frentes de trabajo se dividen dos en la zona de Cabo San Lucas y dos en San José del Cabo. Los trabajos que se están realizando se están focalizando principalmente en alumbrar las zonas que se encuentran a oscuras. Un importante, una gran demanda que tiene la población es el alumbrado público de la carretera, del área de todo lo que es el aeropuerto hacia la Y, vamos a trabajar en alumbrados laterales de la carretera como por el camellón central. Para que se encuentre totalmente iluminado de lo que es de la carretera hacia la Y. Es algo originado de la misma destrucción que hizo el huracán Odil, que había un déficit en infraestructura de iluminación, pues ahora, de acuerdo a las instrucciones de nuestro señor alcalde, es atacar primeramente esa zona que se encuentra muy vulnerable en la cuestión de falta de iluminación. Y le reitero que también otra parte que no se encontraba olvidada, pero sí tiene un pequeño déficit que es tanto como ánimas altas, ánimas bajas, la cholla, toda esta parte se estará trabajando. Este es un trabajo que va a estar haciendo la Dirección General de Obras Públicas, totalmente coordinado con la Dirección General de Servicios Públicos. Esto no quiere decir que la Dirección General de Servicios Públicos deje de hacer el trabajo que ellos tienen como mantenimiento alumbrado, al contrario, se va a estar reforzando y con una total coordinación. Es una inversión del orden de los 50 millones de pesos, 50 millones de pesos 100% municipales, derivados de las economías que ha tenido el Ayuntamiento. ¿En este año? En este año. Sí, ahorita ya nos encontramos trabajando en diferentes... ahorita empezamos por la parte rural, ya durante dos semanas se va a empezar a reflejar el trabajo en la carretera y en las diferentes colonias. Esta iniciativa y este programa, como fue la instrucción de nuestro señor presidente, tiene que quedar culminado antes del cúlmino de este ejercicio fiscal. En Cabo San Lucas tenemos la colonia Cabo Fierro, Aztecas, Miranda, que ahorita uno, si uno se encuentra en ellas, se da cuenta que están totalmente, prácticamente en penumbras. O sea, con este programa alumbrado vamos a iluminar esas colonias. La misma entrada a Cabo San Lucas, en el área donde está la comandancia de policías, hacia lo que es Cangrejos, se va a reforzar toda lo que es la iluminación de la avenida Leona Vicario. Se va a reforzar y el alumbrado en diferentes colonias, como es Lomas del Sol, Caribe, Leonardo Gastelum, la colonia Miramar, que ha tenido muchos problemas por el tipo de luminaria, que es de tipo colonial, se va a reforzar toda esta. Entre la primera y segunda etapa y a la quinta etapa de la Gastelum, también se va a reforzar el área del centro. Hay varios puntos que se tenían totalmente olvidados. Igual vamos a iluminar toda esa parte en lo que es el área de Cabo San Lucas. Ya hablando de lo que es el área de San José del Cabo, independientemente que vamos a trabajar en varias colonias que tienen un déficit de alumbrado público, como lo que es Costa Dorada, Villas de Cortés, también vamos a estar trabajando en la zona de La Cholla, Árimas Altas, Árimas Bajas, Palo Escopeta. También tenemos otras zonas que se van a totalmente iluminar, que no hay puntos de luz, que van a ser nuevos puntos de luz, como lo que tenemos, lo que es Vista Hermosa, Ampliación Vista Hermosa y Vista Hermoso Plus, aquí en San José del Cabo, que están totalmente oscuras, que no hay puntos de luz. Vamos a poner nuevos puntos de luz y asimismo reforzaríamos lo que es el alumbrado en la parte del centro histórico de San José del Cabo. Gracias. 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 Gracias.